a ver, bloquealo, que no te pegue ahí va, ahí va salió el zapato 100 y 100 100 y 100 Salgo, 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 que no me pegue Salgo, salí, salí No, abajo no Salí, salí, que no te pegue Eso, que no te pegue Salgo Un minuto Bien Vamos, que se termina Eso, salí, salí Guarda, guarda, guarda arriba Cabeceo, cabeceo Guarda Cabecea, cabecea Que no te pegue Que no te pegue Claro, bueno, la idea es que no te pegue Claro, y si es otro que pega, te va a doler peor A ver que se termina Últimos 15 Pego y salgo, pego y salgo 10 segundos Vamos a terminar Eso 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dale que termino Tiempo Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.